...deporte, porque sabemos lo importante que es. No dejamos, de hecho, de disfrutar y de ponernos en forma, porque esta tarde nos sumamos a un reto. Nos van a contar cómo podemos tener un entrenador personal para correr sin gastarnos ni un céntimo. Vamos a ver cómo es esto posible. Volvemos hasta Cáceres, donde está nuestro César. Oye, cuéntanos, ¿qué es eso del Reto Arjona 30? Pues este Reto Arjona 30, Elia, es una iniciativa que pretende que abandonemos la vida sedentaria y que, precisamente, hagamos lo que estás viendo por aquí, que andemos o que corramos durante 30 días, 3 kilómetros al día. Y lo que yo te decía antes, podemos tener un entrenador personal. Aquí está Juan Carlos Arjona. Muy buenas, Juan Carlos. Buenas, ¿qué tal? Esta iniciativa, ¿de dónde surge? Bueno, realmente, las personas que de momento no hacen ejercicio, lo que queremos es motivarlas un poco y iniciarlas en esto del running, que es lo que nos gusta, ¿verdad? Yo no sé, Elia, si es tu caso, ya te digo yo que el mío no es. No, la verdad, yo es que no soy muy aficionada al running, ¿eh? Lo confieso. Entonces vamos a intentar despertarte ese gusanillo. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos una aplicación en el móvil que se llama Endomondo. Y una vez que estamos en Endomondo, vamos a enseñárselo a la gente, hay que buscar el Reto Arjona 30. Reto Arjona 30, que es la aplicación donde ahora mismo hay 374 miembros, que son los participantes, y además tenemos también las bases enfocadas a la página web atletismoarjona.com. Esto comenzó este pasado lunes, pero todos los días tenés que correr 3 kilómetros, ahí te pueden hacer cualquier tipo de consulta, todo. El objetivo son durante 3 días consecutivos, efectivamente, 3 kilómetros diarios, ya sea corriendo y andando, porque hay personas que les cuesta todavía un poquito y hay que motivarles de esta manera. Y te decía, Elia, que son gente de Cáceres, de Badajoz, de Mérida, pero es que también tenemos de Latinoamérica. Latinoamérica y por todo el mundo. Realmente Centroamérica, Sudamérica y toda España. Ha colaborado mucha gente, la empresa está enfocada a los entrenamientos personalizados internacionales y bueno, de todo el mundo tenemos. Ya que estás con Juan Carlos, ¿nos puede dar algunos consejos para equiparnos a los primerizos a los que nos vayamos a incorporar a este deporte? Pues precisamente, ya que estamos con un grande, me pregunta Elia, ¿cómo puede ponerse ya en forma, ya cómo se puede equipar para empezar a hacer ya running? Aunque sean unas épocas, no sé si muy buenas. Bueno, el calor ahora es, digamos, lo que más afecta al corredor en sí. Una buena equipación, equipación cortita, ¿vale? Una buena zapatilla, eso lo tenemos claro, que es lo indispensable. Gorra, gafas, protección solar y sobre todo camiseta que no sea de tirante. ¿Que no sea de tirante? Que no sea de tirante. O sea que prácticamente todo lo que no llevo yo y puesto es lo que tienes que equiparse, ¿no? Exacto, ahora sí. A mí me pasa lo mismo, César. Aquí tenemos a dos de los chavales que están usando esta aplicación. ¿Cómo os llamáis, chicos? Yo, Ismael. Ismael. Paco. Y Paco. ¿Dónde tenéis vosotros vuestro móvil? Yo aquí enganchado. Lo tienes aquí enganchado porque va por GPS. Va por GPS, claro. Hay una aplicación que se llama Endomondo, que te va cogiendo GPS, la distancia, las velocidades. Que es lo que luego se acciona para usar el retorjona 30. ¿Hay que hacer solamente 3 kilómetros o tú puedes hacer más si ya eres un corredor experto? Lo mínimo son 3. Luego ya lo que tú aguantes. ¿Hay gente que se esté emocionando un poquito más y que todos los días haga a lo mejor 20 kilómetros? Hombre, 20 ya hay que correr mucho, pero hay gente que ya hace los 7, 8 tranquilamente. Tenemos antes una pequeña anécdota, que es que ya hemos visto uno que ha hecho trampa. Que hizo trampas el otro día. Sí, ya la hemos tenido que eliminar porque ha utilizado la bicicleta, entonces eso está prohibido. ¿Correr o andar? Claro que sí, César. La puntualización que no se puede hacer bicicleta. Claro que sí. Dime, Elia, cuéntame. Oye, ¿y esta aplicación le sirve de motivación a los runners, a los corredores? ¿Hace que se superen? Pues le pregunto, me dice Elia, ¿hay alguna, especialmente te sientes motivado con esta aplicación? Hombre, pues ayuda a motivar, sobre todo a esos días que tienes de descanso y demás, pues a salir también ese día, aunque sea de un paseo, 3 kilómetros, para seguir completando el reto. ¿Qué es lo más difícil en estas tardes ya cuando empieza a levantarse el calor? Pues que va a ser, pues levantarte del sofá y se le acorre. Es una pereza inicial, ¿no? Sí, es que el calor pesa mucho, entonces, bueno. Pero reconforta después el running. Sí, claro. Sí, lo mejor de hecho es luego la de la ducha y después. ¿Cuánto tiempo lleva esto haciendo running? Yo llevo 5 años. ¿5 años? Sí. Bueno. Y nada, pues empecé, pues eso, por perder un poquito de peso y demás y me enganché y me enganché y hasta ahora. Fíjate, no sirve hasta para la operación bikini, ¿eh? Hombre. Para quien quiera, ya va un poquito tarde, pero para quien quiera puede todavía iniciarse con esto del running. Sí, además Paco es uno de los grandes de aquí de Cáceres y es un buen amigo y colabora con la causa, o sea, que es lo que necesitamos, motivación. Claro que sí. Claro que sí. Ya sabes, Elia, te vas a Endomondo, dentro de Endomondo, reto Arjona 30 y ya sabes, para los vagos también como yo, pues nos da un poquito más de ánimo. Así que, Elia, ya sabes, ya me animará, te espero entonces. Ya sabes, un entrenador personal solamente para tu móvil y para que te levantes un poquito más del sofá, Elia. No tenemos excusa ya, César, tú y yo ya lo estamos buscando ahí, Ecomondo. Nos vamos a bajar la aplicación y nos ponemos a ello, al running, que es muy saludable, como han visto. Bueno, seguimos cuidando.